Hola, muchas bendiciones. Yo soy Bernabé Rojas y hoy quiero compartir con ustedes aprovechando al máximo cada día que Dios nos da. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, nos dice así. Así, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Qué bendición es poderse levantar cada mañana y poder abrir nuestros ojos y poderle decir al Señor, gracias Señor por este día que me permites vivir, gracias porque me he levantado, estoy bien. También, porque hay muchos que ya no están ahora en este tiempo por la pandemia que ha venido, quizás nunca se imaginaron que les iba a tocar irse por medio de esa pandemia en este tiempo. Pero los que estamos aún en esta vida, aún los que respiramos, aún los que podemos hacer que las cosas suceden, aprovechemos cada día que Dios nos da, saquemos provecho al máximo. Me encanta lo que dice este versículo, aprovechando al máximo. Es no dejar pasar ningún momento en estar preparándonos en cosas que realmente nos edifican. Si tienes ese tiempo, si tienes esa oportunidad de meditar en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, nútrete de la palabra de Dios, edifícate, comparte. Eso es aprovechar cada oportunidad que tienes. Cuando estamos saludables, podemos hacer muchas actividades durante el día. Por ejemplo, ir al trabajo, ir de compras, ir a hacer ejercicio, ir a correr o leer un libro. Si tienes metas, si tienes sueños, invierta tu tiempo, valoriza y aprovecha cada día que Dios te da. Porque hay cosas que en el pasado quisiste hacer, pero no se lograron. Aprovecha, saca ese provecho al máximo. Todo lo que quieras hacer o te propones hacer, hazlo, acciona y lo lograrás. Porque el mañana no lo sabes, mañana nadie sabe que va a venir. Hoy es hoy. Quiero dejarte esto en tu corazón. Aprovecha cada día que Dios te da. Espero que sea de bendición esta palabra que he compartido con ustedes. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones y se te avisará cada vez que suba un video nuevo. Bendiciones.